Música Banco Mundial Hacarac Apoyo Timor-Leste Udi Desenvolve Setor Importante Sira Hacen reunión entre Banco Mundial O Primer Ministro Kaira Lassenana Guzmán Ihe Palacio Governo Segunda Diretor Banco Mundial Htten Banco Mundial Hacarac Atuajuda Ihe Desenvolvimento Nasa Unión Ihe Setor Saudi Infraestrutura, Educación No Fornece Servicio Vemos The 2024 budget, we understand that From the pandemic and from the crisis, well, going forward, it is going to be important To continue taking reforms, continue investing in basic infrastructure, in basic services, to get the economy to grow even faster. Durante ini, Banco Mundial Hacarac Apoyo Timor-Leste que lejos y fue impréstimo para el gobierno a muchos millones de dólares para el desarrollo y el sector de la infraestructura, salud y la educación. Rohimadia, Adérito Ximénez, de Yemen.